¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. De manera respetuosa, los lázalos o Gustavo Adolfo Infante. Y para mí es un placer recibir a una capitalina nacida en un mes de diciembre. Es cantante, actriz, compositora, dibujante. Que arranca su carrera conviviendo con animales, con personajes infantiles en la Plaza Sésamo. Su primer grupo musical fue Kids, después Jeans y finalmente se convirtió en toda una rebelde. Sin ser merengue, ella ha llenado el estado de Santiago Bernabéu de Madrid. Y sin jugar en el Botafogo, en el Flamengo, en el Fluminense. Ha puesto de cabeza al Maracaná en Río de Janeiro, en Brasil. Ella se ha autonombrado extranjera y claro que ha probado el dulce amargo después de ser parte de una clase, la clase 406. De amores quizá, no ha tenido muchos, pero sí, muy sonados, de algunos escandalosos. Me da mucho gusto dar la más cordial de las bienvenidas a una mujer que tiene los recuerdos de una adolescente en compañía de la Dulce María. Hola, qué bonita presentación. Me da mucho gusto verte. Gracias por estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Hasta que se me hizo. Ya, pues a mí también, que no hemos coincidido. Teníamos mucho tiempo pidiendo esta entrevista, pero qué bueno que estás aquí. Yo feliz. ¿Empezamos por el principio? Claro que sí. ¿Por la Ciudad de México? Sí. ¿A quién naces? Aquí nací un 6 de diciembre, hace 29 años. Oye, a ver, ¿hija de quién eres? De mis papás, de Fernando y Blanca. ¿A qué se dedica tu papá? ¿O a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Hace negocios, trabajo mucho tiempo en la política. Bueno, en la política y en el aeropuerto, y ahorita hace como negocios ya independientes. ¿Y mami? Y mi mamá ha estado dedicada a 100% a nosotras, somos tres niñas, tres hijas. Puro producto para caballero, qué chulada. Pero oye, sí, para colmo mi sobrina también es niña, o sea, pobre de mi papá, pura mujer alrededor. Y nada, de ella me apoyó, bueno, todo el tiempo desde chiquitita que empecé en eso, que fuera a los 5 años, ella estuvo conmigo hasta los 18, ¿no? Que, digo, sigue estando, pero ya a los 18, que ya fui mayor de edad, le dije, bueno, ahora sí, yo me tengo que cuidar un poquito sola. Y tú tener una vida más tranquila, porque ya empezaban un buen de giras y cosas, entonces, digamos que ahí ya empecé a independizar. ¿Eres la número qué de las hermanas? Tres, la más chiquita. Es la más chiquita. ¿Cómo se llaman tus hermanas más mayores? Blanca y Claudia. Oye, bueno, ¿qué estudias? ¿A qué colegio vas? ¿De qué colonia eres? Soy del sur. Estudié en una escuela de puras niñas que se llamaba Alstonac. Estuve mucho tiempo ahí. ¿De Monjas? Sí. Bueno, no mucho tiempo, en realidad, porque, como te digo, empecé muy chiquita, empecé a los 5 años, y era muy difícil que en las escuelas te dejaran faltar. Claro. Entonces, por ahí, a los 8 años, me cambié a una escuela, que se llamaba Isaac Newton. ¿Que sí te dejaban faltar o qué? Que ahí me dejaban faltar, porque era una escuela como de educación personalizada, la cual me ayudó muchísimo, porque yo en el otro era tremenda, me portaba muy mal. Eran muchas niñas, entonces, como que, yo decía, bueno, ¿yo a qué vengo? Si me aprendo las cosas, hago mi tarea, sé leer y nadie me pela, ¿no? Entonces, me cambiaron de escuela, esa que era la educación personalizada, y mis calificaciones aumentaron muchísimo. ¿Qué es educación personalizada? Eran poquitos alumnos, entonces, realmente, te ponen atención, ¿no? Y aprendes, bueno, en mi caso, aprendía mucho más, porque, pues, es como si ya sabes leer y jamás te ponen a leer, o no. No sé, era como muy, muy raro, y yo era muy rebelde en ese entonces. ¿Desde entonces? Desde entonces. Ya después me tranquilicé mucho en esa escuela, y fue cuando, pues, empecé a hacer novelas, estuve en Plaza Sésamo, estuve en el grupo Kids, ya en el sexto de primaria. ¿Y qué hacías en Plaza Sésamo? Pues era... Porque no eras Montoya. No, no. No eras... Elmo. Elmo. No, era, pues, éramos niños, era niña de la plaza, era como los hijos, era la hija de, en ese entonces, de Miguel Pizarro, que era el, como, de las pocas familias de la plaza. Y ahí empecé a cantar, justamente, ahí, ahí empecé, tenía, bueno, cantaba la entrada de la plaza, cantaba varias canciones. ¿La recuerdas cómo iba? No. Esa panomita blanca, también quiere decirnos, que no quiere que haya guerras, quiere ver gente en paz trabajando. Amándose mucho y viviendo tranquilos, quiere decirnos que tan bella es la paz. Y después de eso, yo me quiero suponer, si a los cinco o seis años ya aparecías, como acabamos de ver en la televisión, en Plaza Sésamo, pues empezabas a ser una niña conocida entre los demás. ¿Eso te daba algún plus? No, no, yo creo que no, más bien era como, te da un, algo diferente, ¿sabes? Entonces, a veces faltaba la escuela y, pues, los niños no entienden por qué faltas. O sea, era como, a veces un poco difícil porque me decían, ay, pues, córtalas, ¿por qué no veniste? Y yo así de, no, pues, tuve que trabajar. Pero entonces, yo siempre, desde chiquita, estuve muy como en mi mundo. Como que, de hecho, me llevaba más con las niñas de más, o sea, yo iba en tercero de primaria y me llevaba con las de sexto. O sea, siempre como que iba un poquito más adelantada. Y ya, en realidad no era un plus, digo, te da un plus en el que tienes como, en ciertas cosas maduras, maduras más rápido. Tienes responsabilidades desde chiquita y eso no sé qué tan bueno es, ¿no? Tal vez se pierde la infancia de alguna manera, ¿no? Yo creo que no se pierde porque finalmente, pues, sigues siendo niño y convives también con niños y todo. Pero sí es una infancia diferente y una vida diferente porque tienes responsabilidades desde chiquito cuando probablemente los niños de tu edad están jugando y no tienen otra cosa en la cabeza, no tienen preocupaciones. Yo desde chiquita estaba aprendiendo mi libretos y todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desde niña tú querías...? Fue algo como muy natural. O es la historia, como dice Carlos Espejel el día de hoy, aquí le van a dar un saludo a Carlitos. Es la, cuando mi papá y mi mamá me explotaban, dice. O sea, lo hice de broma, ¿no? En realidad, mis hermanas hacían como castings de comerciales y hacían, tenían como un grupo y así como muy, digo, chiquito, ¿no? O sea, no era como tal, como profesional. Y yendo a castings ellas, yo iba a acompañarlas y ahí fue cuando le dijeron a mi mamá que por qué no me, por qué no entraba yo a casting. Y así empezó. O sea, entré a un casting y me quedé desde los cinco años y empecé a hacer comerciales. Y así fue. O sea, fue algo que se dio natural. Era como, para mí, era como una parte natural de la vida. Era como ir a la escuela. O sea, era como, no fue algo que yo, algo que siempre me ha gustado desde chiquitita es la música. O sea, no, no precisamente es de que, ay, se usaba mi micrófono, me ponía a cantar. No, no, eso no lo hacía. Pero sí era algo que a mí me gustaba mucho y me apasionaba de solita, ¿no? Pero no era como que yo decía, es que yo quiero ser famosa. O sea, eso nunca lo, nunca lo pensé o nunca fue como el sueño. Simplemente se dio y empecé a trabajar y se dio que desde chiquita empezara a cantar y actuar al mismo tiempo. Porque, se digo, en Plaza Césamo eso hacíamos. Y después entré a Kids y después tuve que entrar a Secundaria y Prepa Abierta. Por lo mismo, porque faltaba mucho. Ah, pero espérate, ya te brincaste. Ya te brincaste. Yo quiero saber qué onda con la lana. Porque trabajaba desde los cinco años. ¿Qué pasaba con ese dinero? Con esto regresamos. Estábamos en compañía de Dulce María. Vení, vea. Estamos de regreso en compañía de Dulce María. Desde los cinco años trabajabas. ¿Y ese dinero? ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Te lo dieron? ¿Lo viste? Sí. ¿Supiste qué pasó con él? Sí, lo ahorrábamos. Bueno, lo primero que me compré fue un changuito de peluche con mi dinero, como a los seis años, cinco, seis años. O sea, que es como lo primero que recuerdo que me compré con mi dinero. Lo ahorrábamos, o sea, obviamente en una cuenta de niños, pero que administraba mi mamá. Pero, pues ahí, afortunadamente no soy muy... ¿Gastadora? No. ¿Gastalona? Gastalona. No, no soy despilfarradora. No lo soy. ¿Cómo entras a Jeans, Dulce María, que era un hit? Fue un hit en su momento, ¿no? Sí. Yo estuve en el grupo Kids, que era pues un poquito... Cuando ellas empezaron, cuando estaba Jeans empezando, yo estaba en Kids, que era pues un grupo de más chiquitos. Yo era un poquito más chica que ellas. De hecho, yo entré al cuarto disco, que fue cuarto para las cuatro. Entonces, ya me conocían de ahí. Ya, pues nos habíamos topado en varios eventos y así, pero yo era como que más chiquita, ¿no? En siempre en domingo, en giras de radio, festivales. Sí, en Por un Mundo Feliz, festivales de radio. Juguemos a cantar. Bueno, todas esas cosas que había. Qué quípocas, ¿no? Qué padre. Y entonces ahí me hablaron, que me querían ver, porque estaban buscando una nueva integrante. Y pues justo... ¿Y cómo fue el casting? ¿Hubo casting? Fui a platicar con Alejandro Sirvent. Platicamos un ratito. Te digo que él ya me conocía, sabía que cantaba. ¿Es el papá? Alejandro Sirvent. Sí. El papá de Alex y de... Y luego fue Pati ese mismo día a... Ah, no, me pusieron a cantar, ya me acordé. Me pusieron a cantar. Y luego llegó... Le gustó mucho a Alex y... ¿Y sí cantaban ahí en ese grupo? Porque ya ves que lo que se dice en los grupos, o sea, no nos vamos a venir a engañar en ese 2015, tú y yo. Que los grupos juveniles que son de plástico y que no cantaban. Mira, la verdad eran canciones muy sencillas, pero todas eran muy afinadas. Y en todos los shows cantábamos en vivo. No te digo que cantábamos ópera, pero cantábamos bien. O sea, no éramos sopranas. No es mezzo-soprano, pero cantaban. Yo sí soy mezzo-soprano. No, en serio. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero no, sí, cantábamos en vivo. Ahorita me cuentas de eso, ¿no? Cantábamos en vivo siempre, te digo, canciones sencillas. Y así fue como entré. Vino Pati y me dijeron, pues, si te queremos, nada más tienes que aprender una coreografía. Y ya, pues, también en Kits aprendía coreografías. Entonces, ya estaba familiarizada con eso de los grupos. Con lo que no estábamos familiarizadas era con viajar tanto. De hecho, la primera vez que fui a Europa fui con ellas, que fue mi regalo de 15 años. Pues, justo ahí entré y fuimos a grabar a Madrid el disco. ¡Qué ciudad! Increíble. Y fuimos a París y fuimos a Italia. Bueno, la ciudad más hermosa del mundo. Bueno, la segunda más hermosa, primero es México. Sí. Y después París. Pero para mí fue una gran experiencia. Fue la primera vez que escuché mi voz en el radio. Entonces, fue como una experiencia muy bonita. Pues, te digo que eso sí era algo que a mí me gustaba mucho. Yo, de hecho, grababa como, no sé, canciones que me gustaban mucho. Y en ese entonces, hace mucho, así, grababa en, literal, en grabadora y casete. ¡Claro, en casete! Yo grababa mi voz con, no sé, con, con... Con una musicista. Sí, con canciones. Y yo grababa mi voz arriba de las, de las canciones que me gustaban. Entonces, eso sí lo hacía. Play y record al mismo tiempo. Yo escuchaba, yo ponía play para ver cómo se escuchaba mi voz, cómo escuchaba yo a las otras personas, ¿no? Ajá. Entonces, sí fue como lo muy bonito. ¿Qué canciones? ¿Cómo de qué? Pues, en ese entonces, yo tenía, bueno, cuando yo era así como que grababa y todo eso, que habría tenido unos nueve años, que justo estaba de moda jeans, estaba de moda, no sé, caba, linda, super noventero. ¡Claro! Entonces, yo grababa otra. Magneto, quizá, ¿no? Mercurio. Ya estaba Mercurio. Mercurio, Mercurio, sí, sí, sí. No sé, había muchos grupos y... ¿Anaí ya había salido de chiquilladas, quizá? Ya, ya estaba cantando corazón de bombón. Ya estaba por ahí. ¿La conocías tú en ese entonces, a la güera? Sí, nos conocimos porque ella estaba, bueno, no se puede decir porque era de un refresco, pero era un club de niños, de amigos chiquitos, y ella era como la dueña del club, ¿no? Era en Superondas, de hecho, en un programa. Uy, era súper chiquita, a ver, tiene unos ocho años, y ahí fue cuando nos conocimos por primera vez, porque yo estaba ahí, era parte de los, pues, como, sí, conductores o reporteros del club. Y ahí nos conocimos por primera vez, fue la primera vez que hicimos algo juntas. ¿Y se hicieron amigas ahí o se hicieron amigas hasta el grupo? Hasta después. Con esto regresamos, ¿no? Déjame, porque ya nos estábamos adelantando, ya estamos en RBD, ya falta mucho, estamos platicando. Qué rico platicas, Dulce María, venimos. Gracias. Yo estoy, estaba yo seguro que usted, que tú continúas del otro lado de la televisión, Dulce María. Oye, y la primera vez, Dulce María, que actúas, aparte de, porque ya habías sido reportera del club, amigos del refresco ese de Naranja. En el club de Gaby, en el club de Gaby, ahí también fui reportera. Con Gaby Rivero. Y con Pedro Damián, fue la primera vez que traje con él, a los siete, ocho años. Ok. Oye, y... ¿La primera vez que actué? ¿Y la primera vez que actúas, que te dicen, vente a una telenovela o a qué? Fue en el vuelo del águila. Ahí tenía, acababa de cumplir seis años. ¿Era histórica? Era histórica, y yo era Delfina, que era la sobrina de Don Porfirio, obviamente de chiquita, y después se casa con ella. Era Alma Delfina, de chiquita. Y ahorita acabas de mencionar, es la primera vez que trabajo con Pedro Damián. La historia de Dulce María no se entendería sin la presencia del productor Pedro Damián. Hubo un clic laboral importante entre ustedes. ¿Qué los unió? ¿Cuántos trabajos han hecho juntos, Pedro y tú? Bueno, yo creo que Pedro ha descubierto a muchísimos talentos jóvenes. Es un hombre talentoso, tiene una... A Gael, a Diego Luna... ¿Un gran ojo a visor? Sí, a muchos, bueno, a Angelique, te puedo decir muchísimos, ¿no? Que él nos ha dado un respaldo. A Cuno, a la misma Anaí, creo también. Bueno, no, porque ella empezó en Chiquilladas. Pero bueno, ha sido como el padrino de muchos, muchos, muchos artistas jóvenes que da oportunidades, ¿no? En ese entonces, yo tenía ocho años, que fue cuando empecé en el club de Gaby. Y ahí yo era reportera. Después de eso, hice algunos comerciales, porque, ah, de mucho ojo. De esos ahí, hice cosas con él. Tú, 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 aléjate. Cuéntas tú, Adil. Ah, no, no, sí era de aléjate, exacto, en mí era de aléjate. Y luego estuve con él en clase 406. No es cierto, en A Mil Por Hora, justamente con Cuno y Anaí. Entré a los, pues, como a la última parte de la novela. Y fue mi primer personaje como en novela, que ya no era la chiquita, ¿no? Porque siempre salía como un personaje de protagonista, pero niña. Y ahí fue la primera vez que entré como a ser un personaje ya normal de mi edad. Se llamaba Brittany. Un nombre muy bonito. Sí. Un normal nombre, ¿no? Era bien presa. Y ya ahí trabajé con él. Y después me llamó. Ah, no, y ahí entré a Jeans. Y luego me llamó para hacer clase 406, que era una gran oportunidad porque era, pues, una novela importante, una novela, un proyecto, y era un protagónico de todos los chavos. Pero yo estaba en Jeans, lanzando el segundo sencillo, que era en mis entonces Corazón Confidente. Entonces fue un rollo porque me tuve que salir del grupo para poder estar. Entonces, digo, clase 406 duró dos años. Yo estuve como los primeros seis meses yendo y viniendo. O sea, estaba de gira con Jeans y con la novela. Entonces fue bastante pesado. La escuela ni hablemos, ya la habías abandonado. Ahí... Vamos a ser honestos. No, ahí ya había terminado la secundaria abierta. Ah, ok. Y estaba haciendo la prepa abierta en ese entonces. ¿Pero a qué horas? No podía. Como es abierta, pues ahí... ¿Cuándo podía ir yo iba? Oh, no, más bien te dan guías y tú los... Es más difícil porque las estudias por tu lado y es más difícil. Pero bueno, en ese entonces estaba en eso. Y, bueno, ya me salí de Jeans. Fue un poco un rollo, ¿no? Por poder salirme, pero ya me quedé en clase 406. Hubo un grupo también ahí, sacamos discos y tuvimos también gira. Fue algo muy bonito. Y después de eso yo dije, lo que a mí me hace feliz, yo ahí escribía. Escribía y estaba empezando a componer canciones. De hecho, me juntaba con los de la quinta estación en ese entonces, que Pedro los... De hecho, fueron la canción principal de clase 406. Me juntaba con ellos y compusimos algunas canciones. Yo dije, yo quiero hacer música. Entonces, terminando clase, me metí a Fermata, a la escuela de música. Y estuve ahí nada más un semestre porque justo me hablaron para Rebelde. Y ahí estuve... ¿También Pedro, Damián? Sí, también Pedro. Y empresa duró mucho, ¿no? Rebelde. Ajá. Fueron igual dos años. Hiciste Roberta. Roberta Pardo. Y después de eso... Fueron como dos años, pero se extendió por el grupo. O sea, se hizo una serie. Y después una serie, es lo que te iba a decir. Una serie y el grupo duró como cinco años. Fue mucho tiempo. O sea, ahí no había tiempo de nada. Oye, pero antes, tú has sido una chica discreta, porque veo que eres una muchacha que no te gusta exhibirte, exponerte. Es más, no te gusta viajar. Te gusta más bien estar en tu casa, escribir, eres más romántica. ¿Habías sido ya novia de Poncho Herrera? ¿Estoy en lo correcto? En clase. En clase 406. Y luego se encuentran en Rebelde. ¿En Rebelde? Más bien seguíamos juntos. ¿Ya seguían siendo novios? Ajá. Más bien ya en Rebelde nos separamos. Tronaron. Ya éramos muy rebeldes. O sea, es que fue muy complicado, ¿no? O sea, tener un novio y trabajar con él todo el día debe haber sido complicado, ¿no? No, sobre todo éramos muy jóvenes y fue un fenómeno. O sea, Rebelde fue un fenómeno en el que todas las niñas querían con ellos. Ellos íbamos a cualquier país y era como, pues, lo que ellos quisieran, ¿sabes? O lo que quisiéramos en general era... ¿No te morías de celos? No, pues ya no éramos novios. No te morías de celos, la verdad dulce María. Ya no era mi novio. Ok, pues ya no es tu novio, pero pues el sentimiento es el sentido. No, lo que obviamente es muy difícil es terminar una relación sin que haya un espacio de duelo. Porque tú terminas con una relación y, bueno, ya lo que haga o deje de hacer la persona, ya no te enteras. O igual, si estoqueas ahora, pues te enteras, pero si no, no. Y en ese entonces no hubo... no había duelo. Era puerta a puerta, ¿no? O sea, tronamos y seguimos bailando y cantando juntos. Sí, en el escenario y actuando y viviendo prácticamente juntos durante cuatro años más. Entonces fue... fue como difícil este desprendimiento de decir, ok, ya no estamos juntos. Porque finalmente éramos todos como... pues era nuestra familia. Estábamos juntos todo el tiempo. Oye, y en esa época también, yo recuerdo que aparece en el panorama de tu vida, o más bien un en sus destinos, un cuate muy importante, un cuate muy querido, que es Paco Memo Ochoa, portero, gran, jugador, un cuate que queremos mucho en este país. Y se hacen novios. Fue... ¿Cómo se conoce en Ochoa y tú? Fue algo muy... nos presentaron, fue en un concierto, en un concierto del grupo. Nos presentó un amigo de la producción. Y yo creo que de esas cosas que están destinadas a pasar, yo no estaba en mi mejor momento, porque como te digo, era mucho trabajo, era gente adorándote, pero al mismo tiempo mucha soledad por los conciertos y todo ese rollo. Y de pronto llegó alguien que era exitoso, pero era súper soñador, súper entusiasta, súper de buen chavo. Sí, 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 sano. Sano, nos conocimos, y a los cuatro días ya éramos novios, o bueno, a los cinco, no sé. Este, fue como muy pronto. Sí, fue muy... fue así de, bueno, yo quiero estar contigo, quise ser mi novia, y yo así de, pues bueno, sí. Amor a primera, casi a primera vista. Yo creo que coincidían nuestras vidas en ese momento, no sé, yo creo que fue para mí una, yo creo que un gran, gran apoyo en mi vida en ese momento. Pero pues también para él venían cosas enormes, ¿no? Claro. El irse, el irse a Europa, el irse por, no sé si por primera o segunda vez al Mundial. Entonces, pues para él también venían muchas cosas y éramos muy jóvenes. ¿Y te gustó el fútbol a ti? Sí, me gusta, siempre me ha gustado. ¿Te gustaba en aquel entonces, sí? Sí. ¿Y si lo conocías? ¿Sabías quién era? Muy poquito, porque yo le iba a los Pumas, cuando le voy a los Pumas. Entonces, en ese entonces, pues tuve que cambiar de equipo. ¿A la América? Sí, pero solo por una temporada. ¿Y ya regresaste a los Pumas? Sí. Está bien, haces bien. Sí. Hay que ser fiel. Pues sí. Oye, ¿y vivieron juntos, no? No, estábamos, con trabajo nos veíamos. Él de gira y yo también, era complicado. Pero te digo que yo creo que fue un apoyo. Oye, mira, estamos en tu programa. Y yo, eso te lo tengo que preguntar, porque los rumores fueron muchos. Y yo no recuerdo si yo algún día lo dije. Yo creo que no, porque trato de ser cuidadoso con las formas y los modos y esas cosas. Y sobre todo cuando hablamos de la integridad de una chava, de una mujer. Porque yo tengo una hija, porque yo tengo una hermana, porque yo tengo una mamá, porque yo tengo una esposa. ¿Ando viste con Pedro Damián? No. No, no, lo juro en una biblia. No es necesario que lo jures. No, es difícil cuando hay un rumor quitarlo. Pero qué carajo de complicación esto, ¿no? Qué tremenda complicación, porque ya ves que todo mundo, bueno, mucha gente decía, y es que los vieron entrar a un hotel juntos y decían, o sea, es un manager, no importa. Es que yo creo que lo que confundió las cosas, o digo, las revistas sacan algo y ya de ahí para pararlo es muy difícil. Después de Rebelde, la única que se quedó como, o sea, de management con Pedro y con Luis, que... ¿Luis y yo? Luis y yo. Fui yo. Entonces, al principio, obviamente viajaba yo con ellos. A veces viajaba Pedro y a veces viajaba Luis. Entonces, nos veían igual en aeropuertos o no sé, o en hoteles, evidentemente porque estábamos viajando juntos. Después, Pedro, ya después dejó de viajar conmigo, yo creo que por las mismas cosas, porque en realidad, te digo, me conoces desde chiquitita. Yo conozco perfecto a Vicky, que es su... bueno, la mamá de sus dos chiquitos, que yo los vi crecer y todo. Y de hecho, ella es muy amiga mía. Ella y yo platicábamos. ¡Qué incómodo lo dulce! De hecho, estábamos en una novela juntas. ¡Qué incómodo, no! Fue incómodo, sí, porque entre nosotros no hubo nada, porque ella sabía perfecto que no era cierto. Y ya, pero el problema era que a lo mejor un chisme así, a los niños chiquitos les podía hacer daño, ¿no? A sus hijos. Pero realmente eso nunca pasó. Apenas, de hecho, estuvimos, fueron mis managers mucho tiempo. Apenas acabo de terminar como de la relación de management con ellos. ¿Y cómo le dijiste? ¿Ya hay que pararle o qué? Pedro, te voy a decir qué pasa. Para mí es como un cariño fraternal. Va a ser mi amigo toda la vida. Es alguien que me conoce desde niña. Alguien que confió en ti, alguien que te descubrió. Alguien que creyó en mí, alguien que me dio una oportunidad y alguien que de verdad quiere el bien para toda la gente que quiere. Y en cuanto vimos que ellos estaban enfocados a las novelas, a todo este rollo, y que yo quiero hacer música, y que ellos ya no tenían el tiempo para realmente enfocarse a mí, me dijo, yo, lo que más me importa es que tú estés feliz, o sea... Qué padre. Realmente. Entonces, digo, en mi casa y en todos lados fue muy tranquilo. Lo que fue feo es que algunas personas sigan pensando que eso pasó. Porque yo te voy a decir una cosa. Si tengo un sueño o si algo valoro en la vida, es el amor. O sea, yo creo que es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Bueno, y todos mis novios, pues ustedes se han enterado de una forma u otra y lo termino aceptando, aunque no me guste mucho adentrar en el tema. Claro. Pero siempre lo he aceptado. Y si hubiera sido cierto, no lo hubiera negado en ningún momento. Entonces, pues no, es algo que no pasó ni cerquita. Lo que no nos hemos enterado es del actual, pero esto regresamos. Oye, Dulce María, y las personalidades tan disímbolas que había en RBD, ¿no? Sí. ¿Quién era tu cuata, 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 cuata? Todos eran por un tiempo. O sea, como que ya sabes... Claro, un ratito, ¿no? Ajá, entonces un ratito estás muy apegado a uno y luego a otra y así. Como que te vas... Depende la etapa de tu vida, te juntabas más con uno. Con la güera, con la nariz y bien. Sí, no, con todos bien, pero había etapas donde éramos uña y mugre. Y a veces donde, pues, no, no, como que ya decías, o sea, ya estamos todo el tiempo juntos, hay que tener un break. Pero en general con todos me llevaba bien. Oye, y luego hubo harto escándalo con ustedes, o sea, como grupo, y de repente este muchacho, Cristian Chávez... Cristian... ¿Qué rollo, no? Sí, pues es que mira, fue una edad, yo creo que todos estábamos en una edad difícil, donde nos pasó algo que nos rebasó a todos, ¿no? Que de pronto era, de verdad íbamos a muchísimas partes del mundo a estadios con gente gritándote y después solo en tu cuarto, así de bueno... Pues, estás solo, aunque estés rodeado de gente, es como esa... Y por otro lado, como yo creo que más siempre, como... Yo creo que los hombres tenían, obviamente, como más este rollo de, ay, pues puedo tener lo que quieran, ¿no? Las mujeres, la verdad es que éramos muy bien portadas. No, pues también las mujeres pueden obtener lo que quisieran, pero no querían ustedes obtener nada. No, aparte nos dejaban así de, bueno, niñas, buenas noches, ya nos vamos y se iban al carnaval de Brasil. ¡Claro! Buenas noches, nos dejaban ahí, entonces éramos muy bien portadas, las niñas. Oye, ¿qué locura lo que vivieron en Brasil, eh, ustedes? Sí. O sea, el éxito en Brasil, equiparables a los jugadores de fútbol. Lo que hacía RBD era como Neymar. Era algo muy fuerte y eran noticias que yo creo que no, lo que te digo, que nos rebasaba a todos. Era así de, rompieron récord de, no sé, de venta de discos, rompieron récord de, no sé, en el Maracaná, en el Coliseo de Los Ángeles, en, no sé, en estadios enormes en Madrid. ¿Qué se siente? El Coliseo de Los Ángeles que le caben 95 mil personas, o sea, es un demonial. Y el Maracaná que es el más grande del mundo, el Bernabéu que le caben 70 mil pelados. Te vuelve loco, yo creo que es... ¿Te desubica? No, bueno, depende, depende, no, depende. A mí me dio para abajo más bien. Sí. Ahorita te explico. ¿Por qué? Bueno, primero lo que se siente y la energía es impresionante. Es increíble ver tantas almas unidas. Digamos que de alguna forma nosotros seis y todo lo que había detrás era el motivo de juntar tantos corazones, tantas personas que creían y tenían el entusiasmo en lo mismo. Era verdaderamente algo muy cañón porque cada uno, como decías, teníamos diferente personalidad, cada uno daba un mensaje, cada uno teníamos diferentes personalidades. Entonces era una energía muy, muy fuerte. No solamente era música y personajes, era algo más fuerte, era como una generación de jóvenes y era algo muy fuerte. Por otro lado, en mi caso lo que me pasaba es que sí te desubica porque no sabes qué. O sea, estás, es lo que te decía, de pronto todo el mundo te está amando y después estás solo en tu cuarto y cada uno tratando de sobrevivir. ¿Y tú te deprimías? A mí me daban, sí. Yo, de hecho, por eso escribía mucho, que fue después la decisión por la que, o sea, más bien por lo que tomé la decisión de sacar el libro. Porque yo decía, ¿de qué sirve tantas cosas que he estado sintiendo, que he estado viviendo? No sé, o sea, ¿de qué sirve lo malo? ¿Y nunca fuiste un psicólogo? Sí, pero es distinto. Yo creo que... ¿No te ayudó? No, en ese entonces no había, bueno, ojalá hubiera tenido tiempo, cuando trajo, llegaba a mi casa, saludaba a mis papás, maleta, me iba. O sea, no había tiempo. Pero no, no, o sea, no era como, no había tiempo de estar mal. No había chances de deprimirse. No, pero en las noches que ya llegabas después de toda esta adrenalina. El ajetreo. Escribía mucho, que era lo que me mantenía en tierra, lo que me mantenía en contacto con lo que yo soy, verdaderamente, ¿no? Pero imagínate después tener esa descarga de energía y esa gente dándote todo. Y después ya estar en tu cuarto y así de, ok, mañana agarras otro vuelo y te vas a otro país y se acaba. Y hurvay. Y lejos de tu familia, de tus amigos. Es como que sí es choqueante, la verdad. Oye, pero más choqueante es cuando se acabó el grupo. Con esto regresamos. Venimos después de la pausa comercial. Ha de haber sido muy fuerte el adiós del grupo, ¿no? El saber que ya no iba a haber no solo las giras, la gente, los gritos, la fama en ese instante, la lana. Pues muchas cosas, ¿no? Sí, fue un proceso difícil. Fue un proceso bien difícil porque había sido una familia, o sea, una etapa de la vida muy importante que nos marcó a todos. Entonces fue difícil. Yo, afortunadamente en ese entonces, entré a Verano de Amor, que fue una novela. Entonces yo tenía trabajo y no me permitió como realmente en ese momento vivir el duelo, ¿me entiendes? Porque estaba súper ocupada, viaje y viaje, grabando. Pero me vino, o sea, como que tal vez el duelo o el shock me vino después, ya terminé. En los últimos capítulos yo ya estaba súper mal. Estaba de hecho planeando porque ya me habían dado mi contrato como solista, terminando la novela, ¿no? Que fue más o menos un año después de que terminé el grupo y yo decía, a ver, no quiero nada, o sea, estoy volviéndome loca. Estaba yo de verdad con mucha angustia, con mucha ansiedad, como me urgía saber quién era, ¿no? O sea, me urgía saber. Por eso le puse extranjera al disco. ¿Y quién eres? Ah, espérate, ahora te estás adelantando tú. No, no es cierto. En ese entonces fue que salí con mi primer disco. Bueno, más bien, terminé la novela y estuve tres meses solo componiendo en mi casa, así de que no quería salir. ¿Sola? No, con mi familia. Era como estar así como... En tu búnker. En mi vidito, en mi búnker. En tu búnker, claro. Para reponerme y asimilar todo lo que había pasado, ¿no? De todo lo que dices, todo lo que viví, el estar siempre rodeada de las mismas personas y de pronto ya no estaban, los conciertos, todo eso. Fue como asimilarlo. Creo que era un momento que debía terminar. O sea, sí creo que tiene todo un ciclo y que creo que probablemente era el momento, por más triste que haya sido para todos, ¿no? Yo creo que para los fans fue aún peor y era algo muy difícil. Pero bueno, le puse extranjera al disco porque yo decía, es que en este momento no me siento de ninguna parte emocionalmente. Era como de dónde soy, a dónde pertenezco, ¿no? De afuera, de afuera. O sea, tal vez, y no de países ni nada, sino de yo emocionalmente. Incluso también como de un amor, yo decía, pues no tengo tampoco, mi corazón no pertenece a nadie, ¿no? Es como, eso fue con el primer disco, que fue mi, perdón, extranjera. Y después vas cambiando, vas creciendo, vas madurando, vas viviendo otras cosas. Que obviamente el ser solista me cambió la vida porque ahí ya eres tú. O sea, tú te ocupas de todo. Eres tú, tu talento, tu baile, tu dominio escénico y te rascas con tus propias uñas. Y detrás del escenario también eres tú. De lo que te muevas, de lo que hagas, del equipo que formes, de muchísimas cosas que dependen de ti. Lo cual, evidentemente, yo no sabía. Con Rebelde era así de, bueno, pues ponte tu vestuario, maquillate y sale. Ponte tu vestuario y canta aquí y baila lo que fue que te pusieron, claro. Y aquí, si tú no cuidas tu carrera, chaparrita, nadie lo va a hacer. Por supuesto, por supuesto. Entonces, me hizo crecer mucho y me di cuenta, bueno, este nuevo, el último disco. El más reciente. El más reciente, se llama Sin Fronteras. Entonces, ¿y qué pasa? Oye, qué diferencia de extranjera a Sin Fronteras. Sí. O sea, hay una evolución a todo dar. Entendí que, digamos que mi lugar, o bueno, a donde pertenezco, es a Dios. Y que en tu corazón tiene que, o sea, tú tienes que estar bien contigo mismo. O sea, eso es estar entero, eso es estar completo, eso es ya no sentirte extranjero. Cuando sabes que vienes de Dios, que nunca vas a estar solo y que tu corazón te pertenece a ti y te corresponde a ti estar entero. No que alguien te complete. Entonces, eso como que lo comprendí. Que de hecho lo escribí también en el libro de Dulce Amargo. Y bueno, Sin Fronteras fue porque, por lo que te platicaba, que creo que la música no tiene fronteras. Pero este recuerdo es adolescente. Y es lo que quería transmitir con este disco. Oye, ¿qué trae este libro? ¿Qué onda con este libro? Si yo lo encuentro en una librería, en algún lugar, y lo adquiero, sé que no soy el demográfico, a mí no va dirigido, eso me queda muy claro. Pero, y que tienes un público importante a quien se lo escribes. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con esto, Dulce María? Mira, la primera vez que lo saqué fue en el 2007 aproximadamente, se llamó Dulce Amargo, era mucho más, como un poquito más infantil, como un tipo diario. O sea, estabas chiquita. Pues no, fue, terminó, fue en Rebelde. Ocho años. Fue en Rebelde, sí. Y fue lo que te platicaba, todas estas experiencias que yo vivía, desde los 11 años escribía cosas, ¿no? Porque mi primer novio lo tuve a los 11 años, entonces, desde ahí era yo bien intensa y enamorada. Cállate, que mi hija tiene 11 años, no quiero saber de ese tipo de cosas. Ah, pues yo ya tenía novio en ese entonces. Entonces, empecé a escribir y, bueno, esto es como una recopilación justo de mi adolescencia. Oye. Pero en ese entonces yo no creía, o sea, no sabía que era adolescente, ¿no? Más bien escribí todo. Y yo decía, esto tiene que tener un sentido. Y al darme cuenta que había tanta gente que, tantos jóvenes, que me pedían consejos, que me escribían cartas, que tenían problemas, que se identificaban, que me escuchaban. Dije, voy a compartir mis historias para que de algo sirvan, porque de nada sirve tragármelas y haberme sentido tan mal y superarlas. Más bien es poderles decir, yo también he vivido esto, no porque me vean acá, crean que mi vida es perfecta. Yo también lo he vivido, igual que tú. Y todo pasa y sales adelante. Entonces, ese era como el objetivo y ahora saqué la reedición con un poquito más de escritos de la misma época, de mi adolescencia. Me hiciste creer en fantasías, dices. Me envolviste en tus mentiras. Hoy mi alma se siente vencida y mi sonrisa está vacía. Aquí estoy tratando de cerrar la herida que dejó tu partida. Paso de extrañarte a no quererte, de buscarte a no encontrarte. Si alguna vez te hice sufrir, no fue por mí. Tengo una mala idea del amor y no era por ti. ¿Eso te pasaba? Sí. Sí. A veces alguien termina pagando los platos rotos de otra... De algo que... O sea, cuando se te rompe el corazón, por más que quieras, es bien difícil poder enamorarte o entregarte a otra persona que a lo mejor lo merecía más. Y ese... Oye, nena, ¿y cómo estás hablando del corazón? Estoy bien. Llevo, pues ya un buen ratito con... Con tu novio. Con tu novio. Y ha sido, la verdad que... ¿Viven together? ¿Juntos? Sí. No, no, no. No. Está aquí en su casa y Dios en la de todos. Sí, sí, sí. Y yo en viajes y él en viajes. Más que nada ha sido un compañero bien importante para mí porque es un chavo... Digo, después de estar como con gente tan pública y con... de pronto en este medio te encuentras... Pues es muy difícil encontrar una persona comprometida, una persona que sea fiel, una persona que tenga valores y es la verdad. Y de pronto me encuentro con una persona que es como la otra parte de la moneda, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Es un chavo con valores, con familia. Está padre eso. Entonces, él ha sido como... me ha apoyado mucho en mi carrera. No hay un plan ahorita como a futuro, la verdad. Porque cada uno está muy enfocado en su carrera. Pero hemos sido compañeros bien importantes de vida y él me ha apoyado muchísimo. Pues en todo en general. Ha sido como un cable a tierra, por así decirlo, ¿no? Como toda esa estabilidad que no he tenido durante 10 años, como que lo he encontrado en él. Oye, soy muy bonito lo que nos dices, pero yo te tengo que ser honesto. No te siento apasionada. No tienes por qué apasionarte al platicarme las cosas. Pero quizá a lo mejor cuando una mujer de 29 años con un éxito importante como el tuyo habla de una pareja, a lo mejor puede hablar de una gran pasión. Esa pasión puede regir parte de lo que será su vida en un futuro. No te siento tan apasionada. Bueno, no lo acabo de conocer. No estoy en el rush de que eso que también vives, que yo lo he vivido. Estar apasionadísima. Esas son relaciones explosivas que terminan destruyéndote. Y lo he vivido. Que es padrísimo, duró un ratito y después, bueno, ya te rompí el corazón. ¡Pum! Estallan y sacaban. Estallan y no pasa nada. Y acá ha sido, yo creo que el amor... He aprendido a amar mucho mejor que lo que yo creía que era amar hace 10 o 8 años, ¿no? O sea, con él he aprendido a realmente darte, entregarte, ver por la otra persona, a no pensar solamente en ti, a muchas cosas. Y creo que eso es mucho más real y mucho más profundo. Ahora, como te digo, no tenemos, no tengo un anillo, no tenemos un plan ahorita próximo. No se van a casar. Que yo te diga, ay, ya me voy a casar, ya estoy en planes. Pues la realidad es que no lo tenemos. Entonces, pues tal vez por eso no me ves aquí. No lo tenemos y no lo quieres o sí lo quieres. Ahorita, en este momento, tengo tantos problemas en mi carrera que en ese momento no. Algún día me gustaría. Y si es él, yo sé que los dos nos queremos muchísimo y que queremos lo mejor para los dos. Y si nuestra vida es juntos, se va a dar. Y si no, tal vez no, pero creo que los dos estamos en el mismo canal. Entonces, es bueno porque es algo positivo para los dos. No sé si me explique. Totalmente. Dulce María. Porque él está, él está trabajando y yo estoy muy enfocada con un chorro de cambios en mi carrera. Entonces, ahorita, pues no estoy pensando en eso. Dulce María, gracias por permitirme conocerte, por permitir a tu vasto auditorio, a tus fans, a la gente que te sigue, saber más de ti y hasta siempre. Muchas gracias y pues nada, les mando un beso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por este espacio. Y pues nada, les mando un beso. Déjame darte un beso. Gracias. Muchas gracias. Dulce María, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro en compañía de hoy. Muy buenas noches. Gracias. La vida me manda este ser tan hermoso, tan bello, madre de mis hijos. Dios bendiga a Pepita desde aquí, mi amor linda. Te extraño mucho, te pienso mucho, te sigo queriendo mucho, con el debido respeto a mi actual compañera. Te voy a seguir queriendo siempre, Pepi. Este, te quiero. Cuídate, mi amor. ¿Y le dio dos maravillosos hijos? Ay, cabrón. Perdón. Una de las veces que recaí, me acuerdo con un amigo mío, acababa de estrenar un carrazo precioso. Salimos del grupo, recaímos. Entonces veníamos en el coche todos y se paró en el paso peatonal. Le dijo, échate para atrás, güey. Está pasando aquí la gente. Claro, 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 claro. Entonces se echó atrás y le pegamos un bocho que estaba atrás y venía lleno de unos cuates. Le dijo, güey, ya le pegaste a la coche. Le dije, vámonos. Y ahí vienen atrás de nosotros los cuates. Nada más veíamos cinco cabezas y nos hacíamos tres. Y le dije, puta, ahí vienen. Y hacían así. Párense. No, güey, mételo. No, que tu coche jala. Y ahí los traíamos, los traíamos enganchados. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.